¿Cómo actúan los delincuentes tras la suplantación de una persona o entidad mediante WhatsApp para sustraer información personal o dinero de una víctima? Envían links engañosos ofreciendo premios, bonos de descuento, movimientos inusuales en sus cuentas bancarias u ofertas laborales, en ocasiones desde números desconocidos, suplantando a algún amigo o familiar. Tenga en cuenta activar los protocolos de verificación en dos pasos en sus redes sociales y no entregar nunca los códigos de su cuenta ni información personal. Recuerde no responder, tocar o reenviar los mensajes. También busca hackear cuentas o extorsionar a través de videollamadas. La manera, al contestar, muestran una imagen sexual explícita, toman pantallazo y luego chantajean a la persona o víctima. Contribuya bloqueando y reportando a la persona que le envía todo ese contenido inescrupuloso. Posteriormente, actualice la configuración de privacidad para elegir quién puede contactarlo a usted. Cualquier duda, recuerde ser precavido y consultar a la línea 165 del GAULA de la Policía Nacional.